Te agradezco Jesús un nuevo día Que me has dado una vez más Y por todas tus bondades y favores Que recibo por tu amor Yo canto a ti Yo canto a ti Jesús Yo te doy gracias una vez más Yo te agradezco oh Jesús Que me dice de tu amor Que ahora me entrego en sacrificio Vivo y santo a ti Señor Yo canto a ti Solo a ti Yo te agradezco Jesús una vez más A ti Solo a ti Yo canto a ti Te agradezco Jesús por la alegría Que le has dado a mi corazón La tormenta ha cesado y yo siento Tu presencia y tu paso Dios Yo canto a ti Yo canto a ti Jesús Yo te doy gracias una vez más Yo te agradezco oh Jesús Que me dice de tu amor Que me dice de tu amor Que ahora me entrego en sacrificio Vivo y santo a ti Vivo y santo a ti Señor Yo canto a ti Solo a ti Yo te agradezco Jesús una vez más A ti Solo a ti Yo canto a ti Yo te agradezco Jesús una vez más